Por supuesto, como decía, aquellos partidos que tengan estas ideas serán no sólo disueltos, sino que su existencia será cancelada del registro de organizaciones políticas. Artículo decimoquinto, cancelación del registro. El Consejo Nacional Electoral cancelará el registro de las organizaciones con fines políticos cuyas actas constitutivas, declaraciones de principios, programas de acción política, estatutos o actividades promuevan, hagan apología o se fundamenten en el fascismo, neofascismo y expresiones similares de conformidad con la ley que regula la constitución y funcionamiento de las organizaciones con fines políticos. Pero ni siquiera esto termina aquí. En el artículo decimoséptimo también se prohíbe que cualquier persona que haya exhibido públicamente ideas liberales o conservadoras tenga prohibido, tenga vetado el acceso a cargos públicos. Artículo decimoséptimo, prohibición de acceso a cargos públicos. No podrán optar a los cargos de elección popular previstos en la Constitución y en la ley ni ejercer cargos públicos las personas que, en cualquier momento antes de la elección o el acceso al cargo público, es decir, antes incluso de la aprobación de esta ley, si alguien en el pasado fue conservador y hoy ya no lo es, da igual. En el pasado fue conservador y, por tanto, en cualquier momento antes de la elección o el acceso al cargo público, hayan adoptado conductas que directamente promuevan o hagan apología del fascismo, neofascismo y expresiones similares.